Ya lo sabes, no es distinto volver Hoy lo tenés sin querer ¿Quién nos dirá dónde puede parar? Atardeció otra vez ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser Pudimos estar mejor que ayer Sintiendo Ya lo sabes, no es distinto volver Hoy lo tenés sin querer Ahora estás y quiero más Más sentir es vivir Eso hiciste siempre en mí ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser Pudimos estar mejor que ayer Sintiendo Quisiera decirte más Lo que significas hoy Pudimos estar mejor que ayer Sintiendo 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 Pudimos estar mejor que ayer Sintiendo Pudimos estar mejor que ayer Sintiendo Sintiendo Pudimos estar mejor que ayer Sintiendo